Muy buenas chicos, bienvenidos otro día más a mi canal y os traigo un reaccionando a la nueva película que va a sacar Super Mario Bros. ¿Vale? Vamos a ello, a ver qué tal es. Super Mario Bros. ¡Abrir las puertas! ¡A l'ataque! Esto no ha sido más que una muestra de nuestra furia. ¿Vas a rendirte? ¡No lo haré! ¡Por fin la he encontrado! ¡¿Quién va a detenerme ahora?! ¿Pero dónde estoy? ¡No es lo que es ese champiñón o morirás! ¡Uy, perdona! ¡Con este no hay pega! ¡Vamos Mario! ¡Reino champiñón! ¡Allá vamos! Tiene muy buena pinta, eh chicos, pero que muy buena pinta, eh. Me gusta, me ha gustado mucho. Ponedme en comentarios que os parece.